¡Feliz Día de los Presidentes! ¡Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo! tuiteó hoy el presidente Donald Trump en celebración del Día de los Presidentes mientras que en varias ciudades del país se ha hecho un llamado a protestar en contra del mandatario a través de una manifestación llamada No es mi Día del Presidente. El presidente de Estados Unidos cumple hoy un mes de su toma de posición. Estos han sido marcados por la polémica mientras aún tiene pendientes grandes retos como su promesa de desmantelar la reforma sanitaria de su antecesor Barack Obama y anunciar una nueva orden ejecutiva en materia de inmigración. Tormentas eléctricas y fuertes vientos provocaron alertas de ternados en algunas partes del sur de Texas al menos 100 casas fueron reportadas con daños y cerca de 40.000 personas de San Antonio permanecen sin energía eléctrica. Hasta aquí Minuto 59 les informó Vanely Paz. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre no todos vamos a salir a votar van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...